Hola chicas, hoy es viernes Sí Y estamos esperando el metro Mirad, quedan dos minutos ¿Eh? ¿Quieres hacer una foto? Sí Cecilia, pues que tengo unos mocos, hijas Cecilia está en Canarias por eso no nos puede acompañar hoy en este vlog pero bueno, no pasa nada Aquí estamos nosotros Ya hemos llegado a casa Mirad, chicas, os he enseñado mi cuadro Es que a mí me encantan los elefantes Es de la Maison Dumont ¿Dónde os pongo? ¿Dónde os pongo? Es que pesáis un poco, ¿eh? Bueno, chicas Ya que está aquí Alberto, que es nuestra cámara Os voy a enseñar mi outfit, que no es nada del otro mundo ¿Vale? Pero bueno, es que como os he dicho, el día está muy triste Y... Hace frío y no me va a apetecir nada para arreglarme Alberto te cedo A las whiners Y este es mi outfit Y lo que me gusta es hacer 6 horas volantitos Muy bien, máquina Ahora Alberto y yo nos vamos a un cumple Estaremos ahí un ratito Y volvemos al metro ¡Buenos días! He quedado con Álvaro que me va a venir a buscar a la una y media Que iremos a tomar el aperitivo y comeremos juntos Son la, mira Una una y siete Y diecisiete Así que pues nada Es raro, ya estoy lista Bueno, esto si me preguntáis Que además me encanta Porque es como el mismo tono que el jersey Mira, he hecho una mezcla He hecho un experimento Digamos, lo has hecho un experimento Me compré este El lingerie Lingerie o este de Nis Que es el número 12 Lo que pasa es que El color es precioso O sea, el color es perfecto Es mate Porque todos los de esta línea son mate Pero No me gusta No me gusta Porque tú te lo aplicas Y al rato Como que se te pone esta parte Del color que está Y para qué se te va desgastando Entonces no mola Porque parece que tienes perfilados los labios Y es como que se queda como a parchetones Luego, ¿sabes? No me gusta No queda fijo Entonces lo refuerzo con Este De Bourjois De los que siempre os voy a enseñar Siempre os enseño Estos son mis favoritos Los de Bourjois Porque estos sí que aguantan Tienen muchísimos colores Es verdad que son carillos Porque creo que son Entre 10 y 12 euros Pero es que Se amortizan Esos 10 euros se amortizan Son buenos Son fijos Son mate Estoy enamorada Además tengo 800.000 de estos Entonces lo refuerzo Primero me aplico este Y luego me aplico este Os voy a enseñar Yo iba buscando Desde hacía ya como dos meses O así Una cazadora De cuero De cuero Así como roja Y las vi en Estradivarius Y en Bershka Las vi que las tenían En Bershka Y en Estradivarius Super baratas En plan La del Bershka Era más barata Era en 35 con algo Pero me la probé Y me quedaba Super super petal Pero de la XL Además Pero es que yo Al ser alta Tener algo de pecho Pues no sé No me quedaba Era como que Me ajustaba Y además Me quedaba super corta Y ayer fui al corte inglés A la parte de Green Coast O esfera O no sé Y la vi En roja Y la verdad es que me quedaba Super guay Me la pillé Más 30 Me ve con 95 Es esta Es esta Se ve muy roja Ahí Pero no es tan roja Es del De Easywares Que ahí la tenéis Y había también negra Y tal Bueno chicas Pues ya estoy aquí Con Álvaro Bien, bien ¿Y qué vamos a hacer? We are going To eat Tarde, coche, no Mirando Cuidado, cuidado Oh my God Pues vamos a ir Como siempre Bueno, como casi Todos los domingos Los sábados A tomar el aperitivo Lo que pasa es que Hoy el tiempo No acompaña mucho Pero bueno Nos da igual ¿Verdad Álvaro? Sí, yo estaré Ay, mirad Me he echado esta colonia Qué la verdad Ojalá Ojalá Porque huele super bien Y yo la recomendé En... Hace ya millones de años En... Por diciembre Sí, porque me la trajo Papá Noel Y me trajo El tamaño grande Y el tamaño chiquitito Y el tamaño chiquitito Que me hace una gracia Tengo aquí el neceser Y mirad Qué enana es Pero es que Me aguanto Luego lo está escrito Vamos Es esta de amor a amor Y es que es enana ¿Ves? Enana Ya hemos llegado De topar el aperitivo Que por cierto Lo habréis visto Os han puesto Una paella así De aperitivo Súper rica ¿Verdad Álvaro? Sí, súper rica ¿Verdad? Hemos pasado por el Simple Y nada Hemos comprado Cuatro tonterías La verdad Que necesitamos El culillo de Álvaro El culillo de Álvaro Bueno Bueno Pues lo que hemos comprado Es La támpana de Álvaro Está caducado Está caducado Chicas Porque se había ato Hace dos días Y está caducado Qué tonto eres Es que Para ti también Contramuslos de pollo Porque me voy a hacer A la plancha Con cebollita Y eso Que es el burgos Para que lo veáis Porque os lo vamos a enseñar Consejo El contramuslo de pollo Está mil veces más rico Que el muslo de pollo Sí, está lo más sabroso Eso es verdad Ahí te tengo que llevar La razón Álvaro Lleva la razón Luego También hemos comprado Ay, estas Os las tengo que recomendar Porque son súper ricas Estas que he sacado Del RioCenture Y que lo hay de varios sabores Estas especiales De seta Trufa Y queso Y os las recomiendo Cien por cien Porque están súper ricas Y esto es lo mejor Del todo Y también hemos comprado Este gazpacho Que está muy bueno El de la marca El Valle Hemos comprado Básicamente Nuestra comida Toma por la cena Ya sabéis Que yo a Álvaro Soy friki De que le encanta Estar comiendo Mirando su catálogo De ofertones De comida No, para allá Mirad como parte La cebolla Esto es arte ¡Hala! Está mal ¡Hala! ¡Qué asco! Mirad que ojo Hemos tenido con la cebolla Tío, pues si eso está podrido ¿No? No, no lo podría Yo no quiero esa cebolla No, yo otra Yo otra Que hay como cinco más ¿Sabes? Tiene un color súper raro Tú, qué asco Que bien la has cortado ¿No te lloran los ojos? No Mirad Yo odio cortar cebolla Porque es que Es como que no me voy a explicar Los ojos Álvaro Hashtag cocinero ¿Qué estás poniendo, Cari? Estoy poniendo Sal Ajo picado Y perejil Para la derecha Claro Para que tengas ese saborcito Para que tengas ese saborcito rico Esto en Squick No sabe en Squick Está rico Pero no sabe en Squick Es verdad Mirad, chicas Así ha quedado Es que es a la blancha Lo que pasa es que se nos ha quemado Un poco la cebolla Pero bueno Está rico igual Mirad A comer Guau, chicas Se me olvidó despedir Por completo El vlog Pues aquí estamos Molly y yo Salud a las cuareñas Y nada Vamos a despedir el vlog Ya, ¿verdad? Lo vamos a despedir Así que Si os ha gustado Darle Manitas arriba Comentar todo lo que queráis Y nos vemos En el siguiente vídeo Hoy tienes sueño Mmm 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 Mmm